La historia comienza en el año 80 en el puerto mexicano de Tampico, cuando un descargador de puerto de 20 años se encuentra con la hija de un ejecutivo norteamericano de 16 destacado en Tampico y viven una historia de amor apasionada, pero las circunstancias de la vida y la violencia de México les hace separarse. Vuelven a encontrarse 30 años después, ninguno de los dos ha olvidado esa primera experiencia y vuelven a revivir esa historia de amor apasionada porque el tiempo vuelve a jugar en su contra. El libro responde un poquito a la pregunta ¿qué sucede cuando un hombre que lleva 30 años recordando a su primer amor se encuentra con la mujer que lleva 30 años intentando olvidarlo? La historia da grandes saltos al pasado y en el presente se desarrolla en muy variados escenarios como Nueva York, Los Ángeles, Marbella, Costa Rica y Guadalajara en México. El libro es una historia de deseo, de pasión, de recuerdo de dos seres humanos que han vivido recordándose. Es un poco de la necesidad de atrapar el tiempo perdido. Yo creo que al lector le va a gustar mucho porque va a revivir experiencias que son propias de cada cual. Todos hemos vivido un primer amor y realmente se queda en nuestro corazón. Perdido en tu piel está disponible en su librería favorita online y en formato electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!